muy bien buenas tardes con esta voz y esta obra espero no castigaros demasiado y espero que la es muy agradable estar con vosotros la verdad que estoy aquí por amistad con luís con personas del instituto interuniversitario sigo sus trabajos y porque el tema del seminario nos invita y nos necesitamos encontrarme con amigas y amigos de un proyecto de investigación sobre paisajes patrimoniales desde que surge precisamente esta contribución al seminario que voy a plantear en el tiempo disponible habéis estado hablando en las sesiones anteriores que además que se han planteado de distintos enfoques con distintos instrumentos en quienes han intervenido anteriormente habéis hablado efectivamente de planes planes para bienes culturales para espacios culturales las dificultades de los de los por lo que yo traigo aquí de hecho he cambiado el nombre para tenerme a la realidad en el acerco de cultura del programa es un estudio y estrategia del paisaje de trujillo y su tierra directrices para el plan general municipal de trujillo porque no es un estudio encargado por o hecho para el plan general sino que es un estudio acompañado de una estrategia que veréis ahora en qué contexto surge a partir de una investigación básica que intenta incorporar a los sectores locales en los procesos de patrimonialización de paisaje que toma en contacto con un seminario de paisaje y territorio muy interesante que existe en trujillo que empezamos a intercambiar maneras de entender de hablar de valorar el paisaje y a partir de ahí en un plan general que estaba en proceso de elaboración yo tenía normas subsidiarias pues se nos pide si eso que hablamos decimos pensamos debatimos en el seno de ese seminario podía tomar carta de la naturaleza en un plan general un plan general que dirige y quiero hablar mencionarlo de manera incumiable y valiosa porque nos hemos entendido muy bien y hemos captado las necesidades de un plan las posibilidades de incorporar unas directrices de paisaje a escala de planeamiento general que es Jesús Rueda organizar algunos con el CAI que es el director del plan municipal y que está en una fase avanzada pues está ya con aprobación provisional quiero decir que nosotros estuvimos trabajando allí en el 14 en el 15 hasta el 16 y el plan ha seguido su curso os lo digo de corazón no no es falsa modestia frente a trabajos trabajos potentes que habéis presentado anteriormente pues con un recorrido a veces frustrante yo también tengo las alforjas de frustraciones pero hoy aprovecho la tarde para intentar hablar en positivo entendiendo que este es un trabajo que yo creo que tiene la bonduna en el compromiso normativo institucional de algunos de los que aquí se han planteado pero que yo creo que si algo tiene ha tenido y tiene de potencialidad más allá de hasta donde el plan general pueda incorporar las directrices que surgen de la estrategia es que creo que ha contribuido a hacer cultura territorial son a veces palabras grandes cultura territorial entendimiento de paisaje y que nuestros conceptos nuestros valores en torno al paisaje hayan ido calando y no digo que en toda la sociedad torrellana porque sería falso pero siguen determinados agentes actores dentro de ese seminario de paisaje y territorio que para los que trabajamos el paisaje constituye una plataforma de intercambio de debate y de implicación que es muy necesaria para cualquier iniciativa de ordenación antes hablaba de propuesta estratégica participada bueno pues la génesis de esto va por ahí ya digo en la medida en que el estudio y la estrategia coinciden con la elaboración de un plan general pues ha sido una oportunidad un aprendizaje para el que os habla igualmente había trabajado a escala supramunicipal de ver como un plan general puede incorporar lo que yo llamaría el sentido del paisaje en su memoria y sobre todo en sus determinaciones pero tendiendo también muy claro y esto ha salido en intervenciones anteriores que una estrategia de paisaje tal y como la concebimos nosotros y como ahora voy a plantear no se agota ni se culmina con un plan general por las limitaciones y por el consejo que tiene esta figura de ordenación urbanística y requiere por eso lo que hemos llamado una estrategia de paisaje en su tierra donde hay un enunciado de unos objetivos que nosotros siguiendo con convencimiento los planteamientos del convenio europeo del paisaje que hemos llamado objetivos de calidad paisajística porque entendemos y ahora lo veremos que son objetivos que recogen en parte las aspiraciones si no de toda la sociedad si de los actores y agentes por los que hemos trabajado y que esos objetivos se plasman en una serie de directrices un poco tantas y algunas de ellas por las características y la actualeza de un plan general de ordenación urbana pueden deben y de hecho han tenido encaje en el plan pero el estudio y la estrategia se proyecta necesariamente más allá de como digo los límites apotados los genéricos normativos de un plan general de ordenación urbana bueno la imagen es del berrocal desde huerta de ánimas es una acuarela y además hicimos el ejercicio de posicionarla en el mismo lugar donde la acuarela jugando con esa otra dimensión que está en la génesis del concepto del paisaje que lo enaltece que le otorga en su materialidad cuando lo ha añadido como es esta representación de la corelista Adán Ferrer esta es una imagen al atardecer, veraniega, bueno tarde, primavera, podemos sacar escenología y hora en funciones con la silueta de Trujillo, del castillo y de Navilla, de la ciudad medieval desde el sur que procede de un concurso de fotografía en todo este proceso de participación, de implicación por la gente, convocó la entidad World Moment Fund y que obtuvo uno de los premios, es un premio de fotografía entre escolares de Trujillo bueno, aquí hay muchos especialistas en ciudad y un mundo en el campo, entre el campo y la ciudad este es un trabajo de diálogo entre la ciudad y su entorno simplemente algunas observaciones muy generales en cuanto a la relación, a significado de los conjuntos urbanos históricos y del paisaje, es decir, los conjuntos urbanos históricos como paisaje y los conjuntos urbanos históricos en relación con su entorno a través del paisaje yo no voy a entrar en detalles, si acaso luego se puede plantear alguna pregunta o alguna duda diferencia aquí a partir de un trabajo reciente de mi colega amigo Florencio Zoyer que habla de lo que visto desde la ciudad podríamos hablar o entender como paisajes urbanos históricos en el espacio público, hay plazas, jardines, pasajes muertos porque las hay también en el caso de Trujillo y esa otra dimensión ve el paisaje de la ciudad con su entorno de la ciudad con lo de fuera y lo de fuera con la ciudad he puesto inclusivo a la palabra entorno porque la palabra entorno está en nuestra legislación de patrimonio pero como en parte ya empezamos a hacer Luisa en el trabajo de Campo de Iguistana hemos querido leer, enriquecer y llenar de contenido ese entorno que rodea a un conjunto histórico como es Trujillo en clave de paisaje definiendo esa relación de la ciudad con su entorno como un paisaje cultural y luego volveré sobre ello en esa relación de conjuntos urbanos históricos y entorno y estas transparencias proceden de nuestro debate interno en el proyecto de paisajes patrimoniales aquí lo ha surgido en el plan general y en las directrices era un debate que teníamos sobre paisajes patrimoniales, paisajes patrimonializados y a nosotros nos correspondió quizás por aquello de vivir en Madrid pues también trabajamos el tema de la cornisa de Madrid como paisaje cultural, el Madrid histórico, el Manzanares de la cornisa y elegimos este caso de Trujillo una lectura paisajística nos planteaba y lo planteo muy brevemente en primera instancia una relación intervisual y perceptiva digo entre paréntesis que quienes entre el público estén esperando que yo vaya a hablar del paisaje exterior pues lamento que no voy a dejar hablar porque nuestro reto aquí era cómo establecer relaciones entre la ciudad con ese entorno hay una primera relación intervisual y perceptiva se leyó en Málaga una tesis de un arquitecto que lo he hecho a ver muy interesante sobre las vistas panorámicas, las minutas, las visiones de conjunto, los primeros planos esas relaciones de percepción y en primera instancia visual pero a nosotros partiendo de ahí los que nos interesaba particularmente en este proyecto de paisajes patrimoniales los que se referían a la relación de la ciudad con su entorno era conocer, valorar, caracterizar la relación histórica y actual coevolutiva es decir, esa relación a través de la cual la ciudad construye su entorno no solo lo ve, lo percibes, lo percibes y ves la ciudad desde fuera y cómo ese entorno no se entiende coevolutivamente sin la ciudad la primera relación es perceptiva, habitualmente, a lo visual, a lo que subes a Pestello de Trujillo pero en ese proceso de identificación de valores patrimoniales en la relación de ciudad con entorno nos parecía importante llamar la atención sobre ese proceso coevolutivo de la ciudad con su entorno, del entorno con la ciudad que en cada sitio presentará datos y características peculiares pero que como ahora vamos a ver en el caso de Trujillo es muy interesante esa interpretación paisajística de la relación perceptiva e histórica cualifica y enriquece la experiencia patrimonial y su valoración como recurso este es un tema que en las mesas de debate que en la fundación, en la asociación paisajista de territorio que surgía era, bueno la gente viene sobre a Trujillo lo digo, alguien ha planteado aquí antes, va a ser siempre que sea el turismo pero sí que surgía esa idea de que se venía a Trujillo veo, como, piso, y me vuelvo, porque claramente voy a otro conjunto o incluso voy al entorno de Trujillo para hacer building y no se aprovechaban las relaciones entre una ciudad consagrada, monumentalizada simbolizada como arquetipo de las ciudades medievales y renacentistas y un entorno muy desconocido, muy poco transitar pero con esa separación, lo digo por lo que ha planteado Pedro allá abajo está el campo, las dehesas, la naturaleza paisaje cultural y acá está la ciudad y bueno, eso estuvo presente también en ese intento de recomponer de explicar las relaciones entre la ciudad y su entorno y de ahí surgió, de lo que ahora vais a ver, desde el dato nuestro cómo íbamos construyendo la interpretación de esa relación co-evolutiva y perceptiva entre la ciudad y su entorno la pertinencia de valorar esas relaciones y de actuar para su salvaguarda, cualificación y activación patrimonial yo lo tenía escrito así, luego Pedro ha dicho me ha quedado esto con conservar, me voy a meter en una lata ahí hemos utilizado la noción de salvaguarda está en parte en la terminología de UNESCO que implicaría protección y gestión lo de cualificación que es dotar de calidad a los valores a algunos de ellos deteriorados abandonados que están en esa relación de la ciudad con su entorno y luego este asunto de activación patrimonial que si queréis es un sucedaño de la misma palabra de puesta en valor de esa relación entre la ciudad y su entorno porque es verdad que en esos contactos con el Seminario Paisaje y Territorio había un interés porque la activación del patrimonio no solo fuera de la ciudad sino que fuera también de la ciudad con los otros el marco conceptual y el marco estratégico de referencia el marco conceptual sería si estuviera modificiéndonos solo al estudio del proyecto IMAXD sobre paisajes patrimoniales he incluido aquí la dimensión estratégica en la medida que a partir de ese estudio se plantea una estrategia la estrategia plantea unas directrices y algunos de esas directrices van a ir al plan general son cosas amigas por todos y más hablando donde estoy hablando en este instituto y entre los profesores que tengo delante pero estamos en primer lugar ante la apertura semántica que no solo es semántica es política y estratégica de la noción de patrimonio yo ahí me he pedido me he pedido apuntar del bien patrimonial al conjunto histórico que ya se ha realizado en el caso de Trujillo al territorio patrimonializado como paisaje público esta es una posición conceptual metodológica de nuestro grupo entendemos que la patrimonialización del territorio y hoy ha habido intervenciones que de manera más o menos explícita o planteado un modo de expresar conceptualmente esa patrimonialización del territorio es a través de esta noción también polisémica para algunos pleonásmica de paisaje de paisaje cultural pero lo dejo ahí marcado para nosotros es también importante yo siento no haber llegado hoy a la charla de mi amigo la gana el artículo que siempre también leemos de él del paisaje urbano histórico como recomendación de la red que no se está por aquí en serio realmente lo conocemos bien no lo hemos tomado tanto en un sentido conceptual sino en un sentido metodológico y algunas de las cuestiones que planteaba ese texto nos venían bien para encarninar esa relación entre la ciudad y su entorno bueno hay documentos que también está aquí en lo van Puduay que ya me he puesto algún documento francés pero un documento que nos ha inspirado bastante que quizás algunos conozcáis es el de sí de la historia y de vivir ver leer la historia en las vistas que el finito está fortaleciendo esa experiencia meramente perceptible un poco en la idea de la experiencia estética a partir del conocimiento de la lectura ecológica e histórica del paisaje bueno el plan nacional de paisaje cultural es otra cosa es otro nivel pero bueno ahí estamos también estoy como secretario de la comisión de seguimiento y el plan nacional está siendo en la reunión de seguimiento una mesa de foro y de debate muy interesante en estos temas entre la gente de patrimonio cultural porque luego ahora también me ha tocado estar en Europarque España de presidente me gustan los conservacionistas de parques y el paisaje pero esto nos da para otros seminarios es decir como estas dos administraciones que tienen en sus respectivas legislaciones la figura de paisaje cultural y paisaje protegido sobre todo los de espacios naturales protegidos todas entienden gestionan manejan y tienen dificultades para entenderse con el otro que también tiene la figura de paisaje pero que la entiende parcialmente de otra manera pero eso viene para otro día y luego una referencia al convenio europeo del paisaje en este seminario de paisaje y territorio de Trujillo el concepto de paisaje la agenda política del paisaje y los aspectos de participación eran muy vividos y muy sentidos y en ese sentido nosotros nos sentimos también muy identificados por los de este seminario de paisaje y territorio de Trujillo porque bueno estaban un poco siguiendo sus indicaciones y sus pasos aun viniendo de una disciplina una noble disciplina como el proceso que es la geografía que tiene bellas definiciones y bellos cultivadores del paisaje porque a veces hay colegas que dicen bueno teniendo definiciones Eduardo te puede remontar a un poco ¿qué utiliza la definición del paisaje del convenio europeo del paisaje? esto también nos lleva a otro seminario yo creo que hay mucha reflexión y mucha síntesis y al fin y al cabo es un concepto conveniado bueno sigue siendo investigación lo de Trujillo y su tierra esto va más rápido va como una película es decir recuperábamos cartografías históricas que ya ponían en relación Trujillo y su tierra en un sentido muy amplio a veces no solo la percepción más inmediata del verrocato trujillano sino del alfostro trujillano en términos bajo medievales y modernos y contemporáneos más extensos y me voy hacia adentro he planteado las tierras de la fuerza que está publicada por acá la plaza renacentista el paisaje urbano interior un modelo de paisaje que os voy a decir de paisaje urbano del renacimiento de esa fachada de esa salida de la plaza de los edificios renacentistas civiles y algunos religiosos pero esto es un juego con imágenes pero tiene que ver con el argumento que estábamos planteando entre las relaciones no solo perceptivas y visuales sino co-evolutivas entre la ciudad de su entorno ahí tenéis dos palacios bien conocidos que ya son bien de interés cultural bueno el conjunto histórico lo es desde el 1962 si no recuerdo aunque el plan especial llegaría muy tarde y eso lo impuesto como es el palacio que es la conquista y el otro el de los Orellana Toledo puede ser un salto divertido pero os explico porque estos son los caseríos las dehesas de distintas fábricas de distinta época de la dehesa del Carrascal una de las más interesantes y más extensas del Pupillo con unos valores biológicos y ecológicos sobresalientes y la otra es la dehesa de la Matilla muy interesante en el contacto del Berrocal con las pizarras que las traigo a colación porque esa arquitectura civil renacentista que se plasma en la plaza y que es un elemento del paisaje de sobresaliente valor ciertamente está muy unida lo ha estudiado muy bien Francisco Javier Pizarro a la renta y a la plata americana pero también a la renta de los latifundios de la propiedad de la tierra en el Berrocal y en el exterior de los latifundios es decir hay una relación profunda entre la materialización del poder económico que se plasma en la plaza renacentista y la extracción de rentas del latifundio aparte de la América podríamos establecer bien esa relación las dos caras el paisaje urbano interior nuevamente la plaza y estas perspectivas desde distintos puntos del Berrocal del sur del norte del este son fotos nuestras y fotos de ese concurso de estudiantes de secundaria en el que lo pasamos divinamente porque estuvimos en el curado y la verdad que había fotos excelentes y además fotos donde había un punto de lo vivido que luego a través de una pequeña mesa que tuvimos porque habían hecho desde donde que si fueron a buscar el sitio si alguien se los había dicho bueno esto queda de necesidad de inventario para otra ocasión el hecho de que Trujillo es ciudad panorámica y ojo y de primeros planos elegibles aquí nos sale nuestra deformación profesional nosotros cuando nos posicionamos con nuestros estudiantes en un hito en una talaya los animamos a interpretar la panorámica pero a comprender la panorámica a veces desde un punto de vista fractal es decir leyendo elementos del primer plano que te ayudan a entender lo que tienes más en la lejanidad eso es muy interesante en Trujillo el primer plano del berrocal te permite entender cosas más lejanas que a veces no ves siempre bien con las funciones meteorológicas y aquí con la ayuda de la archivera del archivo de Trujillo que por cierto tiene un archivo municipal espléndido desde el 16 y antes hasta aquí y que un poco entendió mucho por qué estábamos nosotros en el archivo buscando esas relaciones de evolución entre el entorno de la ciudad y la ciudad este es claro encontrar esto lo encuentras cuando la archivera sabe lo que tiene entre manos y está catalogado pero catalogado para que lo entiendan la archivera porque hay muchos documentos que no te dan extracto este es un documento exquisito del marqués de Espinardo del regidor en el que la madre abadesa del convento real de la Coria la puerta de la red de la Coria pide autorización al consejo para restaurar la torre y un izón de muralla por la que se le colaban pelentrines y gente de mala vida a jugar en el huerto y aprovechando eso a ver si lo veo desde aquí porque estoy en una distancia que ni con corta ni con larga suplicando a la ciudad se sirva conceder licencia a dicho convento para fabricar en ella en la torre un mirador para más extensión y divertimento a lo mejor es jugar con el tiempo pero hay esa idea de que la atalaya que protege es también un espacio y divertimento para una mala ala de esa de la Coria tiene un sentido muy profundo también muy espiritual lo he dejado aquí porque ya se están estableciendo esas relaciones desde la muralla la defensa la ciudad y el entorno próximo con esto del divertimiento bueno distintas miradas esta es desde fuera hacia adentro esta es la lámina de agua de la albuera lo primero que había que comentar aquí es la calidad de las aguas de la luna porque podemos estar protegiendo las láminas y la vista y esto es un extraño que hay un problema de saneamiento que tiene que resolver pero la verdad que son de esas enágenes especulares y además sin ninguna figura de protección luego cuando vayamos a las directrices en el plan algo diré al respecto ¿con qué nos encontramos en Trujillo cuando empezamos a participar a finales de 2013 por nuestro proyecto en el seminario paisaje territorial pero voy a referir con que Trujillo acababa de ser incluida en la lista roja de Hispania Nostra y estaba también críticamente tratada el guapo no menzal porque trabajaba conjuntamente ¿por qué? por el proceso eso de fuertes presiones de deterioro incluso de riesgo de desaparición de pérdida de algunos componentes del perrocal muy valiosos a juicio de estas entidades esta es una foto tomada desde hacia el noroeste lo que veis como un mar si nos pusiéramos más este que como un mar de grises y azules es la explotación fotovoltaica esto no es un puerto fotovoltaico es un latifundio fotovoltaico de la Magascone Endesa mi buen amigo Rafael Mecumea porque es Endesa el conde de Modelo X al que yo había conocido trabajando con la Fundación Bustín en Encantable que estaba en torno desde el presidente bueno esto lo traigo aquí no para el comentario fácil o recursivo hay que ver esto hería ciertas sensibilidades en este seminario de paisaje y territorio al que me voy a referir no tanto por el no no sino por hacer las cosas de otra manera yo lo quiero interpretar así yo me siento muy serenario con las cuestiones que planteaba el seminario que quizás esta no era la posición o el emplazamiento más razonable para una implantación de este tipo porque la intervisualidad en términos puramente visuales del casco el de la muralla con esta zona y de esa zona con el casco era muy fuerte pero lo traigo aquí porque esto era un recursivo como esto había otros proyectos en marcha eran dos campos de golf al norte de la muralla esa que hemos visto desde el minedor de Coria bueno la verdad es que para bien o para mal en muchos casos para mal pero para bien en cuanto a estos procesos ocultos llegó a la crisis económica pero realmente España Nostra y el hormonomen faun entrar en acción porque están viendo que se puede alterar modificar y perder un valor patrimonial que ya no afecta solo a la ciudad sino a la ciudad consultor entonces si el contexto favorable para el estudio y para la activación del patrimonio paisajístico de Trujillo yo he puesto ahí con su tierra es decir para esa interacción que se produce entre Trujillo y su tierra lo primero estábamos en marcha en un proyecto de paisajes que hacemos en el que era un proyecto de investigación más en el segundo lugar topamos justamente porque estábamos con ese proyecto pero cuando trabajamos en paisajes intentamos sondear la opinión pública esto de la participación no es fácil entonces fuimos a Trujillo ¿qué hay en Trujillo? está el seminario paisajes y territorios vamos con el seminario participamos en algunas de las sesiones y se establece una relación muy fluida nos implicamos en el proceso de debate que había el seminario está integrado socialmente por entidades y personas de muy distinto empenaje pero de ángel está la fundación Xavier de Salas y está el ex extremado pero realmente era una plataforma en la que convergía en torno a la defensa de los valores de Trujillo y su entorno procedencias ideologías lo digo porque aquí han salido cuestiones que tienen que ver con las frustraciones que reiteradamente yo tengo estatus nos causan las inoperancias de las administraciones si un poco nos enganchamos con esto es porque veíamos que había como un tejido social que hablando en términos no sé si deberían más dejado podían constituir una red casi de equilibrio de poder de contrapoder es decir que ahí se empezaban a discutir a plantear cuestiones que podían tener una repercusión luego y me parece que la creación de esas redes es verdad que a veces que en territorios de poblado con poca conciencia no son fáciles de generar pero son una buena política social cuando estamos hablando de todas estas cosas pero se ha referido a participación si clicas ahí un poco esto es simplemente para que veáis que no es fantasía bueno son fotos tomadas con mucho cariño claro nos reuníamos en el en el gran convento de La Coria propiedad de don Jaime de Salas el impulsor de la fundación Xavier de Salas tiene premio España Nostra de los que sois arquitectos y arquitectos de patrimonio y probablemente conozcáis este edificio y esta son una serie que se va pasando de iniciativas ah no lo paso yo pero sintonía con el perrocal trujillano la difusión y la enseñanza bueno aquí estuvo también implicada Ana Loi como es profesor en algunos confeis en la universidad me parece que es europea sus alumnos empezaron a hacer proyectos en el entorno se incorporó a la agenda escolar el tema de Trujillo y de de la ciudad y de su entorno y esta es una última iniciativa en la que yo pude intervenir nos nombraron miembros de Cuevo Fue la verdad que fue una iniciativa de implicación con las fotografías si ahora clicas arriba y la imagen y sigo conmigo bueno la verdad que todo es como un cuento de algo pero esta es la cronología de los hechos el gobierno local interesado por los valores del paisaje en su planificación de un magnífico y territorial si tuviera que ir a la calle de Trujillo estaría oye que bien nos han tratado la verdad es que la cosa fue así es decir que en el seminario paisaje y territorio participaba la decoración municipal gobernante y oposición y de todo ese debate se dijo se está haciendo el plan general bueno todo esto que nos contáis aquí en el estudio que ahora voy a esperar unas imágenes de cómo habíamos procedido vamos a meterlo en el plan municipal es decir no es que el plan municipal dice es uno de los principios del paisaje sino al revés se firma un convenio de investigación con la universidad y nosotros nos incorporamos al plan general ahora estaba aquí Goyo y hemos hecho un pequeño trabajo de paisaje que ya sea otra dinámica pero digamos que son estos que son estudios que tú planteas que luego tienes que ver cómo le das encaje en un tipo muy reglado como es un plan general bueno ¿cómo hemos procedido nosotros? yo aquí hago un alegato y por eso también soy profesor de universidad me parece que me tiene que haga un alegato al conocimiento aquí se ha hecho y vuestras intervenciones aunque obedeciendo estrictamente a un contrato y tal tienen una labor de conocimiento que es fundamental esto del paisaje no se improvisa por casi nada en la vida y desde luego hemos avanzado mucho en otro tipo de patrimonio hemos avanzado en hábitat de manera muy notable y lo que estamos intentando es avanzar también en el conocimiento porque el conocimiento independientemente de que luego el documento quede en un cajón que no queremos que quede en un cajón cuando tiene una proyección de orientación yo creo que tiene una función educadora sensibilizadora y a partir de ahí yo he puesto de actuar estratégicamente bueno ya lo habéis visto que ha entrado en el plan general ha entrado lo que ha podido entrar pero el horizonte de educar y sensibilizar no debemos perderlo en este tipo de trabajo nosotros desde un punto de vista del conocimiento hemos centrado nuestra atención en esa idea en esa plástasis de carácter del paisaje no tengo tiempo de detenerme en ello carácter el paisaje que está en el convenio pero el paisaje en una doble excepción para nosotros de la palabra carácter lo que hace distinto lo que hace simular lo que diferencia y una acepción que no está en inglés en francés si lo está en italiano lo que hemos visto en portugués también pero luego está en castellano que es la de carácter tipográfico la de huella o marca que se imprime en algo es decir que el carácter no es sólo la fisonomía o la configuración actual lo que vemos sino la huella que se carga y que define también el carácter hemos procedido y si queréis esta es una metodología yo no lo voy a negar en geografía hemos transitado en ella pero creo que estamos compartiendo con otras profesiones un tratamiento intencionado integrador de los componentes y procesos que modelan el paisaje yo me permito hacer la ilusión y luego estarlo vamos que va a hablar de la ley 93 tendrían que ver con eso que habló de las estructuras del paisaje los invariantes paisajísticos o nosotros siguiendo más la metodología de Lansky carácter hacer los patrones de paisaje que integrados con las representaciones sociales y culturales por eso me he permitido poner algunas acuarelas no hay una gran digamos ecolografía pictórica de Trujillo por importante que sea hay más histórica pero reciente no la hay y hay cosas bastante malas de pintura contemporánea de Trujillo y eso nos lleva a la última parte de las unidades de paisaje tú Luis planteabais en nuestras cartografías y decíamos bueno realmente son tres medias de paisaje la puerca el mayor es lo que hemos llamado paisajes unidades de paisaje o carácter el enlace carácter asesma acuña a una noción que es muy interesante en las áreas de carácter para definir esas nosotros ahora voy con imágenes habíamos estudiado un grupo de locóides que hicimos en el libro bordoveste que hoy lo habíamos mejor que unos lo usan otros lo nos indican pero ahí está que eran las de los paisajes de España fueron cuatro años de trabajo con mucho campo habíamos identificado el paisaje de Trujillo pero a la escala que hacíamos esto Trujillo era un paisaje incluida la ciudad era el paisaje de las dehesas extremeño truquillanos ¿qué ocurre? y aquí se ha planteado también la cuestión de la escala la escala es muy importante desde el punto de vista del conocimiento porque en el descenso de escala o en la ampliación de la escala en un territorio más pequeño otros elementos otros procesos intervienen a la hora de explicarlo de diversidad y sobre todo si estamos pensando en la ordenación y gestión a esa escala la incorporación de esos elementos y componentes pueden o deberán tener una repercusión en la propuesta de ordenación o de electrice que se contiene bueno pues estas son bellas imágenes de Trujillo no es fácil hacer bellas fotos de Trujillo también hay algunas que no son tan bellas que veremos luego lo digo por cómo fuimos incorporando los distintos componentes sobre los elementos porque el clima que parece algo etéreo está en la base de la diversidad interna y del contraste que no solo es espacial sino fenológico temporal del risaje esta es prácticamente una imagen de primavera y de verano los que somos mediterranos esto lo conocemos bien yo cuando vienen mis alumnos de América Latina de Colombia no entienden esto y además no se creen que los están viendo verde ahora cuando salgamos en mayo y cuando ven a Periño se llevan bueno esto es aparte que no solo una cuestión de percepción de cromatismos y de fenología sino la trascendencia que se tiene luego en la cobertura vegetal y en los usos del sur el papel de lo lítico de lo morfológico de lo topográfico en el caso de Trujillo es esencial y fundamental con este verlocal que ya se puede leer topográficamente con este esquema que casi viene de tiempos de Hernández Pacheco que estuvo por entonces distinguiendo los distintos tipos de granitos de granito de dos micas de granito aplítico de granito diurítico y como en el cerro del zorro que es donde está el castillo es el granito más resistente que se empurra sobre la foto de lo decía Pedro naturaleza o cultura que es esto aquí estamos en el ruedo de Trujillo en su verlocal en estos pequeños canchos pero está la cerca que se hace con la piedra escasamente rodada de los arroyos que circulan sobre el verlocal y si además os señalo que el mito que tenéis ahí está delimitando un cordero de las cañadas de verinas pues esta sinfonía de naturaleza y cultura entona muy bien o esto otro son elementos líticos del verlocal esto es para un homorfólogo es una lancha es una lámina es un dorso de ballena pero cuando hacíamos el trabajo de campo decían esta es la era del cerrear hay otra era de leguminosa que es más rubosa esta era la era del verlocal la era de Belén y en nuestra de área el desbalaero es decir la apropiación para el desbalaero del granito erosionado pero no todo el verlocal no todo el granito en tierra de Trujillo más lejos pero con una relación un poco evolutivo en nuestra ciudad están claro aquí el veterinario ve una oveja no sé si ni niña o chulo o algo que fuera el agrónomo ve una pradera el geomorfólogo ve una penilladura pizarrosa el que disfruta de esto ve un pacharrado porque integra y cuando se nos sacaba la penilladura que el río al monte los liberos las angosturas y el papel de el abogono y el agua el agua agregadora el agua vivificadora el agua como componente estético relevante en un paisaje con poca agua el gibranzos con sus ranúnculos circulando sobre la penilladura el agua que construye o que se construye a partir del agua algunos de estos bienes o son leaks no lo he dicho pero luego al final o son bits los estamos leyendo y esta que es una foto emocionante porque es la fuente de la matilla antes ponía el caserillo de la matilla y fijaos esa cerca de piedra que separa las dehesas con retama blanca del berrocal de la penilladura y justo la fuente está en el contacto del acuífero del berrocal con el sustrato quizarroso o el agua y coge de los pozos de Belén son componentes de la naturaleza pero los estamos leyendo en clave de uso fundamental la construcción histórica del paisaje desde la ciudad me detengo aquí porque habría muchas cosas que contar en dos elementos en el latifundio y en el minifundio y en el papel de las vías pecuarias el tratamiento del poblamiento histórico no lo hicimos tanto de Trujillo bien conocido incluso de los clientes para la vista del patrimonio mundial había trabajo de categorías como Antonio Campesino sino también en el de otros asentamientos que son las aldeas las aldeas de las puertas Trujillano el libro de Antonio que todo lo alto es de Trujillo el vuelo de las dehesas él entra desde el norte y dice las dehesas son de propietarios el papel de la dehesa hemos tenido trabajo de archivo gracias a Maribel Rol que nos ha orientado hacia la documentación son los libros de Montes de Propios a desabortizar en Trujillo unas copias del catástrofe del marqués de la Ensenada en relación con las dehesas lo digo porque hay una dimensión de gran propiedad muy notable en la construcción y explicación de este prisaje y de hecho esto lo llevamos a parcelar actual a ubicación a los cortijos de dehesas que han dejado huellas de distintas fábricas de distintas ecologías hay una tesis muy interesante de Maldonado Escribera como un 15 ministro que habló de arte sobre las dehesas como hábitat construido ahí tenéis algunos ejemplos y que junto al patrimonio construido de la dehesa nos deja imágenes tan hermosas y de tanta carga de bondad ecológica y de belleza estética como el paisaje a dehesa traigo a esta población y no tengo más que reiterar lo que ha dicho antes pero que esto es naturaleza y cultura esto es un paisaje cultural sin que lo cultural suponga negación sino al contrario de lo natural que este es un paisaje que hemos sacralizado al que le hemos otorgado valores ecológicos muy relevantes y de hecho lo que tenéis aquí son los hábitos de interés comunitario y las zonas de cepa que están dentro de la red natural es decir están protegidas por sus valores naturales pero se ha atendido poco a sus valores culturales y a una historia que las dehesas nos cuentan a partir de las aldeas de jornaleros de pelentrines de yunteros del entorno lo digo porque yo soy de la tierra de latifundio yo hice mi tesis sobre latifundio y minifundio en Andalucía y vivíamos en los años 70 y 80 con una pulsión por el reparto de la tierra por la reivindicación del sufrimiento de los trabajadores agrarios que en las zonas de latifundio y me permito hacer este paréntesis se ha subrayado se cuestiona poco la dehesa como unidad de explotación como propiedad se cuestiona poco el latifundio que os dijo Andaluz y sin embargo nosotros entendíamos que ese paisaje de dehesa sacralizado desde un punto de vista agroecológico no se entendía sin este otro parcelario podéis ver los tamaños proporcionales de la finca seguro que nuestro amigo arquitecto haría en estos planos mejor pero están hechos a partir de la información catastral y lo que nos interesa es ese recorte que hacemos para que veáis el parcelario de una o dos hectáreas que son las huertas de Trujillo archivos libros de dehesa libros de reparto de los braceros del berrocal de Trujillo desde el año 1993 a 1822 tenemos una secuencia y luego voy a pasar a propiedad particular y este es un tipo de asentamiento que se inserta y construye el paisaje estaba invisibilizado en el proceso de patrimonialización era Trujillo monumental eran las dehesas las grandes propiedades pero aquí estaban las aldeas con una arquitectura vernácula muy interesante bueno no me detengo en ella si está en Belén Huerta de Ánimas las plantas este es el cancho el cancho grande en la aldea de Belén al lado de la escuela que es realmente un monumento vivido por la gente de Belén y estas son fotografías que en el proceso de participación nos proporcionaron no como se diría en el berrocal definitiva hacer visible una historia de los coronaleros de Trujillo que también estaban detrás de la edificación de la edificación y eclesiástica encumbrada en la ciudad es decir es encontrar estos mecanismos de explicación de ciudad y su entorno no me detengo en las cañadas en los cordeles este es el real cordel de Mirabete ahí tenéis el patolito de Trujillo al fondo y este es un mapa que como siempre que lo puedo identificar haciendo acto de fe por parte de los oyentes es decir estas son a partir de la integración de los elementos y procesos que hemos señalado una identificación de unidades de paisaje del tipo de las que aquí se han planteado para otros trabajos y que se construyen sobre ese proceso de disección y de integración incorporando también la dimensión visual yo he de deciros que este mapa no está chequeado pero se ha contado el paisaje de Cataluña plantea bocetos para ver si bueno se hizo lo que se pudo y se llegó hasta donde se llegó pero la verdad es que todo esto que os estoy contando aquí está contado recontado en las sesiones de paisaje y patrimonio de Trujillo son los tipos de paisaje y como los analizamos como está aquí hoy yo hemos hecho algo similar y yo creo que yo estoy en contacto ahora con el trabajo de Trujillo este es un trabajo mucho más participado de más tiempo más alimentado sobre la percepción y sobre el conocimiento de la gente y estas son simplemente imágenes de los distintos paisajes de Trujillo quizás todos parecen iguales pero os puedo asegurar que trabajando en esta escala no lo son a pesar de como decimos en el aula de los paisajes de España Trujillo y sus de esas estoy combinando acuarelas de Adán Ferrer y imágenes lo paso de prisa porque este es un modelo de ficha de caracterización de diagnóstico y de valoración esta es una de las aldeas de los perrojales de Trujillo y esto es lo que se acerca más al proceso de planificación estratégica por decirlo de alguna manera nosotros habíamos partido del estudio de caracterización del paisaje investigación básica a partir de ahí entramos en el proceso de darle a esos valores a ese carácter a alguna proyección aplicada y utilizamos la noción de objetivos de calidad paisajística tal y como se entiende el convenio es decir son aspiraciones de la sociedad a partir del conocimiento experto y a partir de los objetivos el trazado de algunas directrices de paisaje de Trujillo yo he puesto preparado la presentación que no lo tenían pero lo he puesto aquí dentro y fuera del plan general municipal porque no todo está dentro del plan general municipal es solo una diapositiva pero tendría bastante historia aparte del proceso de participación que nosotros llevamos a cabo con el seminario de territorio y paisaje con las entrevistas en profundidad la verdad que aquí la fundación real acusada por el ayuntamiento que se implicó y por el propio seminario hubo un pequeño crédito para que GA21 que probablemente conozcáis a sus miembros pues realizaron una jornada bueno son estas jornadas del post-in que a veces las criticamos pero yo puedo deciros que si antes del post-in tienes un conocimiento experto que yo reivindico en estos casos y un tratamiento directo con la gente el seminario lo pudimos orientar muy bien y la verdad que fue un aprendizaje compartido importante está publicado los resultados los resultados del seminario que se denominó la pensada el paisaje de la vida y he sintetizado aquí que no se vea apenas porque no lo podían preparar a dos para esta presentación esto se hizo porque presentamos el proyecto al primer premio de urbanismo y ordenación del territorio de este maduro en el año 2015 lo que hemos intentado es sintetizar cuáles serían o cuáles a nuestro juicio debieran ser las entradas de paisaje en la definición del modelo territorial de Trujillo tanto en su plan general municipal como en otras políticas sectoriales yo sé que esto es un reto que es una complicación que nos movemos en el terreno de la autogía que nos sirve para trazarnos metas altas y para luchar por ello el plan general municipal no es un plan agroambiental no es un plan patrimonial no lo es realmente es decir tiene su catálogo pero llega hasta donde puede llegar también dependerá de quien lo dirija de la interlocución que tenga con la autoridad competente de las relaciones que haya con las políticas sectoriales yo sé hasta donde puede llegar en Trujillo y sé que esas directrices que hay planteábamos tienen un recorrido más largo que el propio plan general municipal los objetivos que se plantean tienen que ver uno planteado en términos muy habituales de protección de paisajes ¿por qué digo esto? porque el plan general municipal como todo plan tenía que zonificar su suelo rústico su suelo no humanizable y entendíamos que el paisaje era una entrada un valor a considerar pero ojo y este es un aprendizaje también de otros planos porque sabemos bien cuando nos enfrentamos suelo protegido de interés paisajístico suelo de interés ecológico suelo de interés agrario suelo de interés forestal y tú dices pero lo ecológico no es paisajístico y lo forestal no tiene algo que ver de agropecuario porque es ganadero es decir hemos sistematizado y asumido una nomenclatura que yo entiendo y la tengo que decirlo aquí también con frustración el de haber intentado que yo entiendo por eso lo que decía Lavas que efectivamente hay especialistas franceses en paisaje más que Lavas y yo decía Alfonso yo lo entendía cuando decía que el paisaje más que una cautela específica y un tipo de suelo no urbanizable paisajístico es una impregnación de calidad para el proceso planificado yo lo voy viviendo así en ese sentido ahora veis que es lo que hicimos no crear una categoría de suelo no urbanizable protegido paisajístico que sí que eso lo aplicamos con conocimiento de causa en las aldeas de los perros en los estornos es decir donde el paisaje era de una fuerza y de una invisibilidad por otro lado que había que visibilizar importante pero luego lo que hicimos es esas unidades de paisaje que hemos caracterizado que hemos valorado a qué categoría de suelo no urbanizable se ajustarían mejor de manera y me estoy adelantando a lo que viene ahora y a terminar porque creo que el tiempo ocurre es una legislación y luego la vemos de manera más sistemática luego otra cuestión de paisaje en el plan el modelo de ciudad es verdad que es una ciudad pequeña de 10.000 de 10.000 habitantes es una ciudad pequeña pero ya había habido un precedente de cómo orientar el crecimiento y ese velo retirado al entorno del verlocal a partir del estudio del paisaje nos daba también pistas para cómo pensar el posible crecimiento una vez justificado y necesario de la ciudad justamente para no alicatar e invisibilizar algunos vacíos como le digo algunos vacíos llenos de valores que estaban en esa interfaz ciudad-aldea y que probablemente con un criterio razonable de movilidad de si ahí hay una aldea y en esa la ciudad vamos a encontrar después esos vacíos tienen una carga patrimonial de interpretación de vivencia incluso unos usos porque ahí están los puertos del verlocal y eso enlaza con los proyectos de agricultura de proximidad en 2 metros cero que el plan general no puede plantear no está denso pero que una normativa sí que tiene planteado de hecho Trujillo se ha incorporado recientemente a la red intervegas en la que estamos es decir una red de porciones pequeñas grandes y medianas que están intentando revitalizar sus puertas pericoanas y Trujillo entre grandes y bueno luego hay lo vamos a ir viendo hay recualificación el convenio del pensaje como sabéis dice protección gestión y ordenación en el sentido más de recualificación de gestión de mejora y ahí desde el plan sobre todo pusimos el acento en la recualificación de los accesos que hasta cierto punto el plan podía tener margen de maniobra para intervenir ahora lo vemos y termino con unas imágenes y luego con algo que está en las directrices y que el plan recoge en su memoria en su memoria justificativa y que yo al no ser tampoco experto en planeamiento municipal y en la jurídica del planeamiento municipal no se hace hasta que punto tiene formulación pero que es todo el tema de acceso al paisaje e interpretación definitiva todo este trabajo tenía una función como he dicho al principio educadora civilizadora y mal uso hacemos el paisaje si todo el sesudo trabajo que se puede plantear en determinadas categorías de protección en iniciativas de repolificación no es algo que se devuelve a los que viven a los que habitan o a los que visitan en el paisaje a los de Turquillo les interesaba mucho a los que venían de fuera pero siempre hemos defendido que este paisaje es el primer instante para los turquianos y por ende si está bien si merece la pena ser recorrido y visitado e interpretado para los de los de fuera bueno como vamos de tiempo ya me he pasado ¿verdad? bueno yo aquí esto es lo que decimos siempre cuando nos hemos pasado de tiempo aquí queda esto para vosotros yo esto siempre he preparado a dos para la presentación es decir me he cogido mi normativa del plan general lo digo porque me la siento propia he ido viendo como cada uno de los objetivos de calidad paisajística se trasladan a directrices y se concretan en la normativa ¿de acuerdo? entonces quizás esto es lo que os decía antes el plano es un mapa porque tiene datos es un mapa de Trujillo esos colores ahí tan feos que hemos utilizado esos son las categorías de suelo no urbanizado los distintos tipos forestal y lo que tenéis en el cuadro es la relación entre las unidades de paisaje y lo que llamaríamos los subtipos de suelo no urbanizado no sé si me explico no hemos roto porque además por interativo legal no podía hacerse ¿a qué obliga la definición extremeña del urbanismo? pero hemos dicho bueno pues los paisajes de esa los paisajes de quizás lo miráis si os interesa y si no os olvidáis de esto para siempre pero no hemos querido que el paisaje se convierta ante todo y sobre todo en una categoría más de tutela de protección ¿cuándo hemos aplicado una categoría que tiene la ley extremeña? en los entornos y las huertas de los barrocares ahí hemos dicho que realmente era el paisaje porque había naturaleza y cultura estaban los canchos los bolos las cercas las huertas chicos ahí el paisaje nos parece que tiene una fuerza en el resto hemos utilizado las otras categorías y se ha hecho esto en lo que yo confío poco pero habría que hacer una matriz desde que no hace el curso pues se ha hecho pero también se ha tenido en cuenta qué hacen las dehesas que no hacen qué deberían hacer es decir que aquí no me da tiempo extenderme pero el tema de aprovechamiento y de gestión de cada uno de esos paisajes lo hemos tenido en cuenta eso enlaza también con lo de Pedro y con qué hace una dehesa que no debe hacer no podemos paralizar la producción porque si no es rentable yo creo que estos temas tocan el fondo del funcionamiento económico en el que vivimos en esto no quiero entenderme pero lo económico creo que era Luis que lo decía está muy debajo para lo bueno y para lo malo de una propuesta de zonificación de usos como esta voy a salto de manta el plano de río lo tenéis al puesto más grande pero aquí tenéis una imagen aérea que nos muestra no llegamos a volar el helicóptero no teníamos presupuesto bueno con drones no podíamos volar destruir pero este es un vuelo del ayuntamiento en el que tenéis además a mí me gusta porque se ve grande la aldea de armas la aldea de los 400 jornaleros es decir ese paisaje de sufrimiento es que esta historia hay que juntarla porque si no nos olvidamos que detrás de la dehesa hay 500 años de explotación de los que aquí vivían y fijaos cómo se ve en la momilla al fondo Trujillo el castillo de Trujillo bueno para nosotros estos espacios interseciales estos vacíos tienen mucha importancia cuentan una historia de cargados de valores entre otras cosas porque Trujillo es una ciudad pequeña y las previsiones que había de crecimiento cuando llegamos eran desproporcionadas para el tamaño de la ciudad y sobre todo porque en pos de criterios de movilidad y de utilización de la infraestructura lo que hacían era empalmar definitivamente a partir de ese que en parte tiene vivienda de explotación oficial de los 50 y los 60 pero realmente es un lienzo casi es un lienzo hemos reorientado el modesto crecimiento que el plan reconoce de la ciudad hacia otros suelos hacia otros terrenos intentando velar por los entornos de esta salida mi amigo Jesús Rueda ha incorporado también un tratamiento para el posible crecimiento tipo de manzanas alineamientos caminos que es muy interesante que está recogiendo un documento pero que no tengo ocasión de bueno yo hago un canto porque parece que estamos en un foro académico y en un doctorado para hablar de utopías pero que tienen que ser metas aquí se ha dicho esto es paisaje natural esto es paisaje cultural nosotros en la directriz porque esto no está en el plan general que es mejora protección estimación patrimonial del paisaje del local de Trujillo hay cuestiones que han entrado a través de la negativa del plan protección de unos suelos modelo de crecimiento de ciudad pero nosotros abogamos por una figura integral de protección en el que se impliquen las administraciones sectoriales porque sabemos bien hasta donde puede llegar el plan general que llega a muchos pero esa protección hay que activarla una figura de encuentro entre paisaje natural y paisaje cultural es decir una figura donde me diréis y esto está en la ley no pero hay gente que hace leyes tendremos que impresar con estos términos al menos si no está en la ley una figura integrada de paisaje tal y como lo planteamos aquí esto requiere un ejercicio de gobernanza entre los que se encargan del paisaje cultural y los que se encargan del paisaje natural del primer nivel tiene Trujillo una cepa de cernícalo primilla y hay una regulación muy severa en relación con el tratamiento de paramentos cubiertas tal y por otra parte patrimonio cultural está tratando la muralla norte ahí en la Corea con un plan de defensa de muralla ¿cómo no vamos a la integración de políticas de acciones de recursos que son escasos para tratar en su integridad el berrocal Trujillo al que a modo de ver el plan general tiene que darle las bases sobre el que otras políticas que manejan recursos que pueden entrar en proyectos de activación entre ellas la política cararia el programa de desarrollo rural de Extremadura y la incentivación de huertos peruanos tiene aquí un papel que hacer para que la protección pasiva de un plan general no lo entiendo así se vea activada y gestionada por otras políticas que están sobrevolando la lámina de agua requiere un plan especial y la declaración de bien interés cultural es que hay una presa está estudiada por un ingeniero de caminos de tiempos de Felipe II algunos lo conoceréis la de la albuera bueno esto lo hizo nuestra compañera Cristina del Pozo que es paisajista nos preocupó muy mucho la pérdida de calidad el deterioro el abandono la falta de consideración de algunos accesos a Tujillo no tengo tiempo de denunciarlo yo no soy paisajista o sea me interesa el paisaje el territorio a veces aquí cargamos muchos de Siderata pero lo que está claro es que era necesario y es necesario y sigue siendo y el ayuntamiento sí que está trabajando en esta línea de adecentar de cualificar de dignificar estos accesos y termino desordenadamente porque había más información ahí con esto último que no por ser lo último es casi lo primero el paisaje para educar para sensibilizar el fomento del acceso público al paisaje disfrute la interpretación pues esto no es nuevo porque ya veo con muchos planes ponemos las rutas ahora estamos trabajando en un pequeño dictamen en Mallorca y en Mallorca hay creo que son 15 rutas la ruta del Bótico la ruta de la Encina la ruta de la Pedranset que es muy interesante tenemos 15 rutas yo entiendo y barro hacia mi terreno que sin perjuicio de esa ruta el paisaje permite a una determinada escala integrar en un sistema patrimonial de acceso de interpretación al territorio muchos de esos elementos cada uno de los cuales no cabe duda que tienen valor per se pero que leídos e integrados en el paisaje adquieren una categoría no digo que sea superior pero si una categoría distinta que valida eso por lo que venimos trabajando y ha entrado mi compañero amigo Fernando Molinero coordinador de nuestro proyecto eso lo llamamos paisajes patrimoniales de los que Tosquillo es un excelente bueno pues esto nos ha pasado muchísimas gracias por vuestra atención aplausos gracias 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 por ver el video.